Y respecto del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, justamente para declarar de interés público la producción de papel para diario en nuestro país, la bancada oficialista no descarta la posibilidad de lograr consensos e incluso ir más allá, a abrir el proyecto para albergar otras propuestas. El proyecto de ley que ingresó a la Cámara el pasado viernes anticipa un fuerte debate en las comisiones que finalmente será girada la iniciativa. Para Ariel Basteiro, la discusión tendrá un fuerte contenido político. Creo que hay algunas cuestiones para mejorar, desde el punto de vista de hacer un aporte para sostener y mejorar el proyecto, un tema que estuvimos debatiendo y seguramente vamos a profundizar con el bloque antes del día que debatamos en plenario o en comisiones, es la necesidad de proveer y esclarecer claramente en el proyecto la utilización de papel reciclado para la elaboración de diarios, toda vez que esto ayude a sostener y a mejorar el medio ambiente, el hecho de ser consecuente con la ley de bosque, que también aprobó esta Cámara el año pasado, el hecho de promover la utilización de materiales que puedan ser reutilizados. Bueno, es un proyecto de ley que tiene cinco artículos con el de forma que sería el sexto, los fundamentos son muy interesantes y bueno, nosotros queremos juntar voluntades para sacarlo adelante. Sabemos que estamos en minoría en diputados seguros y en el Senado a veces también, según que diga. Así que por supuesto que algunas modificaciones sin cambiar el espíritu del proyecto podríamos aceptar. La entidad a diarios y periódicos regionales argentinos ha dado su apoyo a esta iniciativa de la Presidenta al presentar en el Congreso el proyecto de papel prensa. ¿Cómo están viendo esta situación respecto de papel prensa? Bueno, muy auspiciosamente, ¿no? Este es un tema largamente reivindicado por los diarios locales, los diarios del interior de nuestro país, porque justamente el papel representa un insumo que gravita entre un 50% y un 70% en los costos de un diario y por lo tanto su precio determina la cantidad de papel que se puede comprar y por ende la cantidad de contenidos que el diario puede entregar a sus lectores. Entonces de esta manera nos venimos viendo afectados en nuestra libertad de informar y los lectores en su derecho a ser informados, ¿no? Porque los costos que estamos manejando en este momento no permiten comprar la cantidad suficiente de papel. Imagínense que desde la devaluación de 2002 el papel pasó a costar de 500 pesos a 2.603 en la actualidad, la tonelada, con lo cual el aumento fue del 420%. En tanto que los ingresos genuinos que tiene un diario, que son dos, el precio de tapa y el precio de centímetro de publicidad, aumentaron en promedio un 150%. Entonces esa diferencia hace que los diarios ajusten y la única manera de ajustar es comprar menos papel. Pero hoy a 2.603 pesos en la tonelada, más impuestos, representa un costo elevadísimo para los diarios locales que no pueden adquirir la cantidad que necesitan para imprimir sus ediciones locales. Por eso esta posibilidad de que el Congreso Nacional declare de utilidad pública la producción de papel, pensamos que va a ser una norma que va a democratizar la palabra escrita en la República Argentina.